Ven y aló, ven y aló, aguanté los suaventitos, ven y aló, ven y aló. Seguí genial, quería conocerte, yo quiero tenerte. Y esta noche prende, déjate llevar. Te quiero un momento, déjame acercar. Mi cuerpo quema fuego lento, tu me lo hagas, yo te lo doy. Ven mira que te tengo mal, tu me lo da, yo te lo doy. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.